Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el tío Robert. En el día de hoy vamos a conocer de qué manera puedes ahorrar energía instalando paneles solares en tu piscicola. ¡Bienvenido! Bueno amigos, tenemos desde muy lejos, en este caso tenemos a mi amigo José, que me puede responder esa pregunta. José, ¿cómo estás? Primero que todo te quiero preguntar, ¿cómo podemos nosotros trabajar con esta tecnología? Quiero que me muestres, José. Vaya tío Robert, ¿cómo estamos tío Robert? Mira, si ven los 30 paneles estos que están ahí. Ya te voy a explicar lo que hicimos con esos 30 paneles. Mira los dos blowers de 2.3 caballos cada uno. Bueno, ya te muestro, ven acá, ven. Muy bien José, ahora me haces el favor y me indicas cómo está instalado este sistema en la parte interna y de qué manera puedo alimentar de pronto dos blowers y cómo también podría ahorrarme un poquito más de energía solar instalando los splashes que tú fabricas, José. Bueno, como le iba diciendo mi tío, esos 30 paneles los recuperamos porque los habían instalado de una manera, ¿sí o no? La he pasado, había montado de una manera que no iba para ninguna parte. Bueno, entonces los recuperamos, hicimos una configuración de los paneles y se instalaron estos dos equipos. Pues ellos están trabajando en paralelo, 3000 vatios y 3000 vatios. ¿Para qué? Para alimentar los dos, los dos blowers de 2.3 caballos que tenemos ahí. ¿Cuál es el beneficio de este equipo? Este es un tipo de inversores multifuncionales. ¿Ello qué quiere decir esto? Que en el día cuando haya sol, ellos trabajan con la energía solar, tienen la preferencia de energía solar, batería. Y cuando no haya sol como ahora, trabajan con las pilas, cuando las pilas se agoten, pasan a la red pública. Ya este proceso está con la red pública. Ahora sí. Entonces, aquí tú estás ahorrando un 40, 50% de platica. Con este equipo ya ves que trabaja esos dos blowers de 2.3, pero tú puedes fácilmente usar 24 motores de los que nosotros hacemos. Y mire, es un ahorro bastante poderoso y no es mucha batería la que estamos usando. Otra cosa, si tienes un cuarto frío, aquí tenemos capacidad por unos 22 amperios, que es bastante. Un cuarto frío grande, grande, grande. Entonces, en el día vas a trabajar con el sol y en la noche en la red pública hasta ahorra un billete bueno. Con una poca inversión. Porque tú sabes que aquí lo que vale plata es la pila. Mira, dos baterías, cuatro baterías. Entonces, ahí estamos. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Los invito a mis tutoriales y no olvides suscribirte. Te habló el tío Robert. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.